El Derecho Móviles ¿Cómo te va? Y a Jesús Maldonado, de la Compañía de Jesús, que trabaja aquí en la Universidad Americana. ¿Qué tal? Comenzamos. ¿Todos? ¿Todos? ¿Y yo? ¿Todos? 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 Pensamiento Libre Uno de los temas en que nuestra cotidianidad nos llama más la atención es sin duda el de la migración. Más en un país como México que actúa como país de origen, país de tránsito y país de destino en ocasiones. Pero pocas veces hablamos sobre su relación con los derechos humanos y ahí como que ya en lo general nos cuesta un poquito de más trabajo. Padre, ¿cómo percibimos la relación que guardan actualmente los derechos humanos y la migración, las violaciones? ¿Qué estado tiene ahora la cuestión? ¿A lo mejor desde qué informes tenemos actualmente ya datos de cómo está el estado de la cuestión? Sobre el asunto del fenómeno de la migración hay muchísima información. Me parece que hace unos, no sé, cinco o siete años era para un grupo de especialistas, de conocedores, de iniciados, el fenómeno de la migración en México. Pero en este momento me parece a mí que han salido muchas películas, hay mucha información, hay varias investigaciones. Entonces, el fenómeno de la migración está muy, yo diría que está muy en la información pública, tanto en Chiapas, que es un lugar en el que se está generando ya mucha migración. Como tú decías, México es un país que está produciendo migrantes, tanto hacia Estados Unidos, hay muchísima gente en Nueva York y en otras partes de Estados Unidos, como también hacia Cancún y esa parte por la construcción que hay allá. A esa migración le llaman pendular, es decir, es la migración que va de Chiapas hacia el Caribe mexicano y regresa periódicamente, hay muchas facilidades para que regrese, hay autobuses que están saliendo constantemente para allá. Entonces, además es un fenómeno ya muy conocido, me parece. Yo conozco un poco más, a pesar de que tengo una visión quizá general del sureste mexicano, conozco un poco más Tabasco. Jesús Maldonado García es sacerdote jesuita. Realizó estudios superiores en filosofía y letras en el Colegio Máximo de Cristo Rey de la Compañía de Jesús en México. Estudios de teología en el teologado de esta misma orden religiosa y es maestro en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Aproximadamente pasan por Tabasco unas, podríamos decir, unas 70 mil personas al año, fundamentalmente en el ferrocarril. Le llaman la bestia porque ha producido muchas muertes, pero es el medio de comunicación más fácil, es por donde pasa la gente más fácilmente. Y pasan aproximadamente 300, 350 diariamente. Entonces, el fenómeno es muy numeroso, digamos. Hay muchísima movilidad que se da de toda Centroamérica hacia Estados Unidos. Entonces, prácticamente todos los que vienen pasan hacia Estados Unidos y nosotros le llamamos transmigrantes, ¿verdad? Porque vienen, no se piensan quedar en México, en todo caso trabajan un poco y luego se siguen hacia Estados Unidos. O sea, y bueno, lo que es dramático en la migración es lo que sucede entre la frontera mexicana y la frontera con Estados Unidos. En todo ese paso que pueden ser 2 mil, 3 mil kilómetros, sucede todo tipo de cosas, todo lo que uno se pueda imaginar. Recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sacado un informe que a mí me parece gravísimo. Se están hablando de 9 mil secuestros en 6 meses, lo que quiere decir algo así como 1.300 secuestrados por mes, porque la investigación se hizo en 6 meses, entonces los datos son de 6 meses. Secuestros a migrantes. Secuestros a migrantes. Con todo lo que implica de sacarles dinero, de golpearlos, de retenerlos. Es algo sumamente grave. Hace, bueno, yo es algo que conocía en este mes, pero hace 6 meses no existía eso. Se hablaba, se decía, eran como rumores de que había secuestros, se hablaba de los Zetas, pero algo ya tan concreto como un informe documentado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eso no había. Entonces me parece pues que el fenómeno migratorio es algo que va evolucionando, va cambiando. Cada vez pasan más mujeres, cada vez pasan gentes más jóvenes, cada vez pasan más niños y niñas que muchas veces van solos. Yo platicé con un niño, un niño de 13 años, un jovencito de 13 años, que iba en busca de su mamá a California, sin llevar ninguna dirección, pero él decía que él necesitaba ver a su mamá. Entonces hay casos sumamente dramáticos. Hace aproximadamente un año, el tren dejó de pasar, se empezaron a juntar los migrantes en Tenosique. Yo visité el lugar, era junto a la vía del ferrocarril, había un lugar, un espacio donde se veía que habían dormido. Había aproximadamente unas 40, 50 personas, migrantes todos, centroamericanos. Ahí dicen guatemaltecos, guatemalteco es como el genérico. Entonces ese grupo estaba durmiendo y a las 2, 3 de la mañana llegó la policía, el ejército. Ellos no distinguieron, era en la noche, ni saben quiénes son, ¿verdad? Pero llegaron gente de la armada disparando, entonces en la noche salieron sin zapatos, corriendo por un terreno donde hay espinas, abrojos, piedras. Entonces salieron corriendo todos, no les tiraron a matar, pero sí a asustar para detener. Algunos se fueron y se escondieron en alguna laguna que había por allí. Los estuvieron persiguiendo, detuvieron a muchos. Dos, tres días después yo visité el lugar y los migrantes traían en los pies, en la planta de los pies, las señales de las espinas que se les habían enterrado. Por supuesto las mochilas que dejaron allí, pues les quitaron todo el dinero que tenían y todo lo demás lo quemaron. Como acciones muy violentas, como sin sentido, para gente tan indefensa. Estaríamos viendo ya una caracterización primera, ¿no? Estos flujos grandes, con una exacerbación de la violencia, ya mencionabas lo de los secuestros, mencionabas lo de grupos armados que llegan de repente. Una primera visión general, José Manuel, desde el sur-sur. Desde Sudamérica. Yo creo que hay, tal vez, puntos de contacto también con lo que relataba el padre respecto de la realidad mexicana, digamos. Nosotros también tenemos, ustedes tienen acá una frontera caliente, que es la frontera sur, y otra que hierve, que es la frontera norte. Pero el padre se refería básicamente a la frontera sur y a la migración de los latinoamericanos o centroamericanos, digamos, que ingresan en tránsito hacia los Estados Unidos, ingresan por la frontera sur. Nosotros también tenemos una frontera, en Argentina tenemos una frontera caliente, que es la frontera norte, que es el límite con, digamos, limitamos con Uruguay, con Brasil, con Paraguay y Bolivia. Básicamente, digamos, nuestra problemática de migración irregular, digamos, hablando de lo que es migración irregular, porque también existe, Argentina ha sido históricamente un país de destino de población migrante en condiciones de regularidad. No nos olvidemos que Octavio Paz dijo alguna vez que los centroamericanos descendían de los aztecas, de los mayas, ¿no? Los andinos, lo que es Perú, Ecuador, Bolivia, descendían de la cultura inca, y los argentinos descendíamos de los barcos. En clara referencia al fenómeno migratorio que fundó nuestro país. Nuestro país se fundó sobre la migración, digamos, aquel que fue en su momento el inspirador de nuestra Carta Magna, Alberti, bueno, se rescata una frase de él famosa que es gobernar es poblar, digamos, ¿no? Haciendo referencia a todo lo que sería después, entre fines del siglo XIX y principios del XX, la política migratoria. Existió una política migratoria muy fuerte en Argentina para atraer migrantes fundamentalmente europeos. Es decir, una migración que tenía un destino, digamos, ¿no?, que eran convocados a nuestro país en función de un destino que se había construido o que se perfilaba de acuerdo a la construcción de la nación argentina. Esa es una forma migratoria, digamos, que después adquirió diferentes características, ¿no? Uno puede hacer todo un relato de flujo, digamos, de poblaciones, digamos, en la etapa sobre mitad del siglo XX, por ejemplo, todo lo que, digamos, el sector del trabajo, digamos, que alimentó el proceso de industrialización en el cordón del Gran Buenos Aires fue el flujo migratorio del interior del país, es decir, de las provincias más pobres se allegaban, digamos, hacia las grandes ciudades, hacia las periferias de las grandes ciudades para constituirse como obreros, digamos, del nobel proceso de industrialización que se dio en Argentina. Es decir, pero todo eso, en alguna medida, representa formas legales, digamos, o regulares de migración. No, no legales, digamos, sino regulares de migración. Pero después está todo el fenómeno de la migración irregular que tiene que ver un poco con lo que señalaba el padre, ¿no? Te pediría que hagamos una pausa ahí, vamos a un corte. Y justamente retomamos que nos platiques cómo está cotidianamente, contemporáneamente, el tema de la migración en la Argentina. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos platicando sobre este gran tema de la migración y su relación con los derechos humanos. José Manuel, ya nos hablabas de una historia en Argentina, incluso fundadora de la nación argentina, relacionada totalmente a la migración. Cotidianamente, ¿cómo se está viviendo hoy día el asunto? Y en los últimos tiempos, digamos, lo que ha habido ha sido flujos migratorios. La Argentina ha funcionado como país de destino, sobre todo de hermanos latinoamericanos, digamos, que han venido a nuestro país, en dos flujos, diría yo, migratorios. Uno, digamos, característico de la década del 90, que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas que se vivían en el país. Nuestro país vivía en el mito, digamos, del uno a uno, esto es la paridad cambiaria, ¿no? Un dólar, un peso. Y esto fue muy tentador para muchos compañeros, digamos, de América Latina, que se acercaron a nuestro país para poder desarrollarse laboralmente y enviar remesas de dinero a sus familias que quedaban en sus países de origen. José Manuel Grima es argentino, licenciado en Sociología por la Universidad de El Salvador y maestro en Minoridad y Familia por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Realizó estudios de doctorado en filosofía en la Universidad Nacional de Lanús, ubicada en la provincia de Buenos Aires. Muchas veces, digamos, estos procesos migratorios, o en muchísimos casos, se producían en condiciones de irregularidad, digamos, como, bueno, sin la documentación adecuada, digamos, de manera irregular, digamos, lo cual significó que un porcentaje importante de esta población sufrirá situaciones, una vez llegados a la Argentina, terribles, digamos, ¿no? De precarización laboral, situaciones de servidumbre, situaciones de esclavitud, situaciones muy complicadas. Yo recuerdo, por ejemplo, en el relato de una población, de hermanos de la República de Bolivia, que habían llegado hasta el país para desarrollar una actividad laboral en el sector agropecuario, en el sur, en la zona sur, digamos, de lo que conforma el conglomerado del Gran Buenos Aires, y ellos trabajaban, digamos, básicamente trabajaban en la tierra, eran quinteros, en pequeñas explotaciones, y en un determinado momento descubren, digamos, o encuentran las autoridades un vagón de ferrocarril que había sido abandonado y como 30 personas viviendo adentro de ese vagón del ferrocarril en condiciones infrahumanas, digamos, ¿no? En condiciones prácticamente de esclavitud, ¿no? Y sorprendentemente, cuando uno se acercaba a ellos o cuando las autoridades se acercaban a ellos y para charlar un poco con ellos y analizar la situación y cómo habían llegado a esa situación, ellos en su relato, digamos, valoraban esa situación, aún en las condiciones de precariedad en las cuales se encontraban, porque ellos decían que esa situación era mucho mejor a lo que ellos vivían en su país de origen. José Manuel ha ocupado, entre otros, los puestos de Coordinador General de la Dirección del Instituto de Menores de Máxima Seguridad, General Manuel Belgrano, Coordinador del Programa de Fortalecimiento del Circuito Institucional contra toda forma de explotación de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años y Director de Servicios de Protección Especial en el Ámbito Institucional del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la República Argentina. ¿Listo? Bueno, durante la década del 90, en donde recibimos, por ejemplo, población más allá de lo que constituyen los países fronterizos, más allá de esa frontera caliente. Por ejemplo, tuvimos una migración fuerte de población dominicana de Centroamérica, que se allegaron también a nuestro país con este fin, con el fin de trabajar y poder enviar remesas a su país de origen, a sus familias que habían quedado allí, con todo lo que esto significa en términos de desestructuración familiar, de ruptura de los lazos, de los lazos de solidaridad, de los lazos de afectividad, con todo el sufrimiento que implica migrar en estas condiciones, en condiciones de irregularidad. Y bueno, también, digamos, a partir de este fenómeno migratorio, sobre todo en el caso de las mujeres, la mayoría de ellas terminaron entrampadas en situaciones de explotación comercial, explotación sexual comercial. Con lo cual, bueno, ahí se le agregan... y este fenómeno migratorio no se ha detenido, no se ha detenido, pero ha cambiado sus formas y su modalidad. En los últimos años lo que se está viendo son dos fenómenos de trata, digamos, sobre todo de dos países dimítrofes con la Argentina, que son el Paraguay y Bolivia. De Paraguay se recepcionan mujeres con destino de explotación sexual comercial y de Bolivia con fines de explotación, trata con fines de explotación laboral. En los últimos tiempos hubo casos muy notorios porque en la propia ciudad de Buenos Aires y en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, en el primer cordón, se han descubierto talleres textiles en donde se tenía también en situación de explotación y de reducción a la servidumbre a hermanos de la República de Bolivia. Nosotros en este tema, digamos, tenemos una, digamos, la Argentina y los países del Mercosur. Creo que esto es interesante destacarlo porque se viene tratando de trabajar en el ámbito del Mercosur, las políticas migratorias. Es decir, el Mercosur tiene un dispositivo, una reunión que se realiza cada tres meses que es la reunión de altas autoridades de Cancillería de Derechos Humanos en donde se reúnen, bueno, los ministros. Pero además se han conformado diferentes grupos de trabajo para revisar y trabajar sobre situaciones concretas que afectan a los países del Mercosur y asociados. Es decir, a todo lo que sería Sudamérica, digamos. Y entre ellos, uno de los objetos de trabajo fuerte, una de las comisiones, uno de los grupos de trabajo, está destinado específicamente al tema migratorio. Y con una filosofía, digamos, inversa a la que han desarrollado, por ejemplo, los países del mercado común europeo, que han cerrado su frontera. La idea en nuestros países es tratar de regularizar los flujos migratorios, de facilitarlos en función de regularizarlo. Es decir, de que la gente tenga la menor cantidad de obstáculos posibles para migrar de un país al otro. Y que una vez llegado al país de destino, pueda hacerlo en condiciones de mayor regularidad, digamos. Que no se vea subsumido en la situación de un paria, digamos, que después no tiene destino, no tiene destino personal, biográfico, digamos. Ese tema de las regulaciones es sumamente importante. Les propondría que lo tocáramos un poquito más adelante. Y antes que diéramos un paso atrás, ya se mencionaba, en nuestro caso mexicano, el tema de las violaciones concretas, en el uso de la violencia, el tema de trata, el tema de explotación laboral. ¿Qué hay ahí? En una primera aproximación, más o menos breve, padre, ¿dónde entran los derechos humanos ahí? Tenemos ya varios elementos, pero cuando hablamos de derechos humanos de cara a la migración, ¿de qué empezamos a hablar? Bueno, lo dramático de la migración es que se habla de una pobreza tremenda, ¿no? Es decir, nadie se arriesga a un país desconocido en busca de trabajo o de mejores formas de vida con algo de esperanza, si no fuera porque tiene hambre o porque la situación económica del país es tremenda. En la frontera mexicana, en Tabasco, estoy pensando en el triunfo Balancán, que es en la frontera con Guatemala, o en Cuatro Pueblos, Cuatro Poblados, que es el último pueblo mexicano en relación a Guatemala, a la frontera con Guatemala, la gente de allí, que es sumamente pobre, dice, bueno, nosotros somos pobres, pero la gente que viene es así, es pobre, y por eso les ayudamos. Entonces, es una enorme pobreza, y bueno, los derechos humanos hablan de la dignidad de la persona y del desarrollo de la persona, y nosotros podemos pensar cómo personas, gente, ciudadanos de un país pueden tener tanta hambre, ¿verdad? O qué se espera, qué dignidad puede tener una persona que tiene hambre y que se va, o la mamá que se va en busca de trabajo porque sus hijos no tienen que comer. para buscar algo de alimento, formas de mejores condiciones de vida para sus hijos, ¿no? Yo digo que estamos hablando de los derechos, de los derechos que nosotros les llamamos económicos, sociales, culturales, ¿no? No de las garantías individuales o los derechos civiles y políticos únicamente, sino estamos hablando de la gente que tiene hambre y que por eso migra y por eso se va a otras partes. Pero además hablamos de una impunidad tremenda por parte de las policías y de las autoridades, tanto en los secuestros como en las violaciones constantes que se dan para la gente que viene migrando de Centroamérica hacia Estados Unidos, ¿verdad? Encontramos autoridades mezcladas en esto, una enorme impunidad por parte de las autoridades y eso quiere decir violaciones a los derechos de las personas. Serán indocumentados en todo caso, ¿verdad? Pero tienen una dignidad que se tiene que respetar. ¿Por qué violan a las mujeres los policías? ¿Verdad? ¿Por qué todas las... y con conocimiento de las autoridades? La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos da cuenta de eso, ¿verdad? Que hay autoridades mezcladas en este asunto, ¿verdad? Y los derechos, las violaciones a los derechos humanos son precisamente eso, ¿verdad? El Estado tiene la obligación o una serie de obligaciones respecto a los ciudadanos, ¿verdad? Y se tiene que respetar a los ciudadanos. En todo caso, si son migrantes y si son indocumentados, que los detengan y que los regresen a su patria. ¿Verdad? Eso estaría dentro de lo que debe ser. Pero, ¿por qué golpearlos? ¿Por qué extorsionarlos? ¿Por qué quitarles lo poco que llevan? Sabemos, por otro lado, que los migrantes, en consideración de los mismos pobladores del sureste mexicano, de Tabasco, yo lo puedo afirmar, porque yo entrevisté a muchísima gente, en ningún momento roban, no roban, los migrantes no roban. En todo caso, piden que se les dé algo de comer porque tienen hambre. Se trasladan en el ferrocarril o caminando, ¿verdad? A temperaturas de 40 grados y piden agua. No la roban, no... Bueno, yo no conocí. Dentro de, probablemente, 100, 150 personas que entrevisté o familias, yo no encontré ninguna, ningún robo. Si me permites, vamos a hacer un corte. Ya planteamos varias cosas y ya apareció la intervención del Estado. Planteas estos dos espacios de violaciones a los derechos humanos antes y en el momento de la migración y la relación con el Estado. Vamos a un corte y volvemos. Volvemos y seguimos platicando sobre la migración y los derechos humanos. Padre, ya estabas planteando dos tiempos, el previo a la migración, el tal cual del tránsito a la migración. Ya se ha hablado un poquito de cuando se llega a la migración, que sería un tercer tiempo. Y veíamos que en esos tiempos hay una intervención del Estado con múltiples facetas, diría yo. Una en la que en el tiempo antes ha tenido una ausencia fuerte en eso que denominaríamos como obligación de los Estados de proveer el bienestar a sus pobladores. Y ahí hay unas ausencias, un rol del Estado que se juega. Y luego en el tiempo del tránsito un doble rol. Primero, el que nominalmente, diríamos, preserva las condiciones de seguridad. Y eso tiene que ver con unos códigos precisos sobre la movilidad humana, de acuerdo a los Estados. Pero por otro lado, también se ha atestiguado cómo los propios Estados ejercen violencia y en la mayoría de los casos injustificada contra los grupos migrantes. ¿Allí podríamos caracterizar más o menos los roles de los Estados ante el fenómeno migratorio? ¿Cómo es tu percepción del Estado de la cuestión en cuanto a los Estados-nación en su contacto con la migración? Yo quisiera señalar quizá otro aspecto y es también a propósito de los Estados. El Estado mexicano descuida mucho al campo, ha descuidado en los últimos años mucho al campo, de tal manera que pareciera ser que provoca la expulsión de la gente. Bueno, el presidente Calderón, el presidente Fox, había dicho que los mexicanos podrían irse a trabajar en los jardines de las casas norteamericanas, ¿no? Y de hecho muchísima gente se fue para allá y estuvo trabajando allá. Y por supuesto, la postura oficial, digamos, gubernamental es que se respete a la gente que va a trabajar allá. Pero cosa que no sucede en México con los centroamericanos, las autoridades mexicanas no respetan a los centroamericanos que vienen y van de paso. Algunos decían, es que el gobierno mexicano le hace el trabajo sucio a los norteamericanos. Y es cierto. ¿Cuál es el problema nuestro en que los centroamericanos pasen hacia Estados Unidos? Si no roban, no causan daños a los mexicanos, pues que pasaran libremente, ¿no? Sin embargo, estamos jugando el papel que decían ayer como el tapón. Un estado tapón, ¿verdad? Tenemos que tapar para que los migrantes no pasen a Estados Unidos. Cuando, por otro lado, en Estados Unidos, las ganancias... Nosotros estamos felices porque mandan remesas de 20, 22 mil millones de dólares al año. O estaban mandando eso. Estamos felices. Lo que no se dice es que en Estados Unidos los latinos que trabajan allá producen a los norteamericanos 900 mil millones de dólares. Y esto es de un investigador de una universidad de California. Es un dato que dan ellos. Entonces, es un juego. Esto es un juego. Porque, por un lado, aparentemente están poniendo un muro pero necesitan a los mexicanos trabajando allá en los trabajos que no quieren hacer los norteamericanos. Jesús fue párroco de la parroquia de la Jusco Coyoacán en el Distrito Federal desde donde impulsó un intenso trabajo con las comunidades eclesiales de base. Fue director de Radio Guayacocotla y subdirector de la Asociación Servicios Educativos de Guadalajara Jalisco. Como parte de su tarea social participó en la reconstrucción de 500 viviendas en las colonias de Guerrero y Morelos de la Ciudad de México. Entonces, los mexicanos, los centroamericanos y los mexicanos van a hacer el trabajo que ellos no quieren hacer y se pide que se les respete y es lo que pedimos todos, que se respete la dignidad de todas las personas que van a trabajar allá. Pero, ¿podríamos decir que hay una lógica imperante en Estados Unidos y en México de criminalización de la migración? Se criminaliza y luego se les echa la culpa a los maras y a los caibiles y a cualquier muchacho que va tatuado se dice que es un mara. Yo platicando con el delegado de migración en Villahermosa, yo le pregunté hace dos años, tres años quizás, de los 20 mil que detienen en las estaciones migratorias de Tabasco, ¿has visto algún mara? ¿Los has visto? ¿Has platicado con ellos? Dice, yo no he visto ninguno. Entre 20 mil no vio a ninguno el delegado. Entonces, no serán tantos maras los que andan... Inmediáticamente se tiene otra concepción. Entonces, decíamos, una lógica así, ¿existe otra manera de pensar el tema? Sí, existe otra lógica. Digamos, acá, yo creo que hay una... A ver, hay dos cuestiones, digamos, que surgen de lo que el padre viene exponiendo que me parece que hay que ponerla sobre la mesa. Primero, si hacemos un diagnóstico sobre el fenómeno migratorio, el origen del fenómeno migratorio, digamos, es la búsqueda de una mejor esperanza de vida. La gente necesita este... tener una esperanza de vivir mejor y detrás de esa utopía, detrás de esa... Y muchas veces corrido, como decía el padre, por el hambre o por las situaciones de extrema vulnerabilidad y precariedad, digamos, de sus vidas en los lugares de origen. Por eso migra la gente. El 90% de las migraciones se producen por factores económicos. Así que, esa es una primera cuestión. Respecto de la cuestión de los derechos humanos y del Estado, esto que señalás vos, digamos, el Estado es el garante último, digamos, de los... Es el último y el principal, digamos, responsable y el único, diría yo, por lo menos así lo vemos nosotros en Argentina, responsable de hacer efectiva la vigencia de los derechos humanos de todos y todas las personas, digamos, que habitan en ese Estado, en ese país, en esa nación. En su desempeño académico, además de docente de un importante número de seminarios, cursos y talleres de capacitación, Grima ha sido coordinador del seminario Minoridad y Familia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Docente del High School Lomas y coordinador del seminario Trabajo con Niños en Situación de Calle, impartido en el Centro San Vicente de Paúl. Actualmente, es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Por lo tanto, la violación a los derechos humanos es responsabilidad del Estado. Entre las múltiples investigaciones que ha realizado, podemos mencionar situación de riesgo en los niños de la boca, informes sobre mortalidad infantil en Lomas de Zamora, exclusión social y nuevos padecimientos, exclusión, extinción social y procesos de trabajo institucionales. Porque el Estado o actuó violando los derechos humanos, como en los casos que relataba el padre de las violaciones, de los robos, bueno, de los golpes, de los encarcelamientos, de los secuestros. Ahí el Estado está violando los derechos humanos que debe proteger y que debe garantizar para cualquier persona, para cualquier ser humano. Independientemente de su situación en términos de regularidad o irregularidad migratoria. Porque los derechos humanos son anteriores. La migración es una circunstancia que a uno le puede suceder en la vida. Nos puede suceder a nosotros, a lo mejor como profesionales que mañana nos ofrezcan una mejor o surja para nosotros un proyecto de vida mejor en otro país y uno migra, se va a otro país y bueno, y desarrolla sus actividades. Pero eso es una circunstancia en la vida del ser humano. La dignidad es algo que está, que es constitutivo, los derechos humanos son constitutivos del ser humano. Independientemente del lugar por donde esté transitando o por donde esté habitando y por lo tanto el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlos. Y bueno, en última instancia termina o violándolos de esta manera o por omisión. La omisión, el no hacer, por ejemplo, el no desarrollar una política pública de protección hacia los migrantes, de protección de los derechos humanos o de los migrantes, es una forma de violar los derechos humanos de los migrantes. Entonces, el Estado tiene que tener una posición activa de defensa de los derechos humanos de toda la población que habite o que transite por el país, independientemente de si está documentado o si está indocumentado de la circunstancia por la cual esté atravesando el sujeto. De ninguna manera el hecho de estar en condiciones de irregularidad migratoria habilita a que el Estado viole los derechos humanos de esa persona. Entonces, eso es fundamental. Ahora, ¿qué es lo que...? Y acá hay dos concepciones. Hay otra mirada. Claro, hay una mirada que es la mirada propia del discurso neoliberal en donde el Estado se retira, digamos, de este ejercicio de garantizar los derechos humanos de todos y todas. O, quizás, no de todos y todas, pero sí de una franja de población que queda queda como suspendida, queda como en un limbo, queda como en un espacio en donde, bueno, son población pasible de ser violada, asesinada, secuestrada, ¿no? Este, ese es un discurso, es una concepción. La otra concepción es la que revaloriza el rol del Estado y le da un rol de, digamos, de primacía frente a la problemática de los derechos humanos. es un Estado activo que busque desarrollar tanto en lo normativo como en la política pública acciones que garanticen el derecho de todos y todas dentro del país. En ese sentido, yo te relataba, digamos, lo que, por ejemplo, una línea de trabajo en relación a las migraciones es la que ha venido desarrollando la comunidad europea en los últimos años, que cada vez cierra más las fronteras y la política respecto del migrante, su estigmatización y eventual deportación a su lugar de origen, digamos, ¿no? Como un cierre de fronteras, como una cuestión de protección, digamos, de, no sé, de la nacionalidad, lo que fuese. Y otra es la que se está tratando de llevar adelante en los países de Mercosur y asociados, que lo estaba relatando hace unos minutos, digamos, en donde la idea es tratar de aportarle, digamos, al migrante condiciones de seguridad y ubicar, digamos, o colocar condiciones mínimas para el flujo migratorio, ¿no? Es decir, que un migrante que viene de Bolivia a la Argentina, digamos, pueda, por ejemplo, fácilmente ingresar al país en condiciones de legalidad. hoy va a la caseta, digamos, migratoria, presenta su documento de identidad, ni siquiera su pasaporte, sino su documento de identidad boliviano, y él con eso puede ingresar al país. ¿Sí? Y una vez, digamos, que está dentro del país, si él define que su proyecto, ¿no?, de vida, que su núcleo o su centro de vida va a ser la Argentina, facilitarle la integración a nuestra sociedad, ¿cómo? En condiciones de igualdad con cualquier otro ciudadano en la Argentina. Entonces, se ideó un programa, se llama el programa Patria Grande, que es la implementación justamente de la política pública para regularizar todas estas situaciones de irregularidad. Digamos, que se te presentan porque por ahí la gente no sabe, ese es otro tema, la gente a lo mejor no sabe, digamos, estos flujos migratorios son de sectores muy populares que a lo mejor no tienen idea o piensan que la caseta migratoria es un obstáculo que no van a poder atravesar, entonces pasan por otros sectores, por eso es una frontera caliente, ¿no? cruzan un vado al costado de la caseta migratoria y entran a Argentina, sí. ¿Podríamos imaginar, padre, una situación con esa lógica en la frontera sur de México donde un guatemalteco muestra su tarjeta de identidad y pasa por México? ¿qué circunstancias nos posibilitarían o imposibilitarían esa situación en el país? Mira, yo lo que sé es que nadie presenta nada, se pasan, se pasan, no hay fronteras, entre Guatemala y México por el lado de Tabasco le llaman la línea, dicen por allí, esta es la frontera, bueno, pero no hay casetas, no hay nada y además está el río y además se pasan en llantas, en cámaras, en lo que pueden, se pasan y entonces claro que hay otros que sí saben pero saben que también no les van a dar ninguna autorización, entonces es por la vía de los hechos, aquí se pasan y ya. Yo quisiera también señalar algo que estabas comentando y es que ¿quién le va a dar alimento a la gente? ¿Nosotros como particulares podemos? Pues eso no tiene que hacer el Estado, el Estado es el que tiene que ver las necesidades de millones de gentes, ¿verdad? Entonces los particulares no podemos solucionar determinado tipo de problema, por ejemplo, la educación, ¿quién es el responsable? Es el Estado, ¿verdad? ¿Y quién es el responsable de que la gente tenga la suficiente alimentación como decía? ¿Quién es? Pues es el Estado y que tengan agua suficiente, pues es el Estado, ¿no? Claro que en algunos lugares, en algunas colonias muy desarrolladas, pues allí sí le pueden dar servicio a alguna compañía que se dedica a eso, ¿no? pero ¿quién les va a dar a los del sureste mexicano? Eso tiene que hacerlo el Estado, no hay nadie que sea capaz de dar una serie de servicios necesarios para la gente, para los mexicanos. Tenemos entonces ahí ya varias caracterizaciones del rol que están teniendo en los estados y nos faltaría a lo mejor una pieza que sería la de la sociedad civil, ¿cómo están nuestras sociedades civiles tanto en México, Centroamérica, Sudamérica? Pero si me lo permiten, eso lo platicamos ahora que regresemos de un corte, volvemos. Regresamos para cerrar este diálogo sobre migración y derechos humanos y ya poníamos en la mesa un elemento tremendamente importante o más bien un grupo muy importante, la sociedad civil. ¿Cómo percibimos a la sociedad civil en nuestra región padres sobre el tema de la migración y cómo podríamos estarnos diciendo a nosotros mismos como sociedad civil qué toca, cuáles son las agendas en el corto y mediano plazo que tendríamos que estar observando sobre el fenómeno? Yo los últimos siete años de mi vida los he pasado en Tabasco. Recientemente seis meses estuve en Chiapas y llevo dos, tres meses aquí en Puebla. me voy a referir un poco a lo que yo veo en Tabasco un poco en el sureste en Tabasco me parece que la sociedad civil aunque yo creo que lo puedo extender más me parece que la sociedad civil está totalmente como fuera de la problemática real que se vive en en Tabasco. Además de dirigir varios seminarios de teoría social y talleres sobre derechos humanos Jesús participó en las investigaciones Los Derechos Humanos Nuevo Campo de Lucha Social en México Transmigración Centroamericana por el Estado de Tabasco y en el estudio ¿Quién Dijo que no hay Pobreza? He estado en la Ciudad de México y veo los contrastes tan grandes entre lo que es la Ciudad de México y lo que es otra alguna otra población por grande que sea en México si se trata de organizar una manifestación en una semana o menos se organiza una manifestación de un millón de gentes no cualquiera la puede convocar obviamente pero se reúne la gente y discute la gente en Guadalajara a pesar de haber puntos medios candentes que se estaban tratando juntamos 250 personas no 250 mil sino 250 personas en Tabasco en algún mitin organizado por Marcos el EZ en la otra campaña bueno juntó 50 gentes los griegos hablaban de la democracia y discutían los problemas de la de su de la ciudad ¿no? de lo que sucedía realmente ¿no? y estaban al tanto y era la plaza pública donde se discutían los problemas eso no se da los medios de comunicación engañan los medios de comunicación no dicen la verdad de las cosas soslayan los puntos importantes ¿no? hay prensa que no desvirtúa lo que está sucediendo etcétera ¿no? entonces me parece a mí que tenemos una sociedad civil sumamente débil muy poco participativa y me parece que estas elecciones que acaban de pasar acaban de expresar exactamente lo mismo ¿verdad? una sociedad civil muy débil todavía que no logra expresar lo que quiere donde los partidos políticos fundamentalmente los partidos políticos son los que controlan la opinión pública y controlan la vida pública entonces diríamos si la sociedad civil está como desintegrada incomunicada entre sí misma ante la mayoría de los temas pues ante el de la migración más todavía ¿no? pues es otro problema más los centroamericanos pasan es otro fenómeno más del que están enterados porque medio saben de qué se trata pero no participan la gente que ayuda a los migrantes porque no sé si por intuición o qué se dan cuenta de lo que realmente está sucediendo es la gente más del pueblo ¿qué está ocurriendo en Sudamérica? mira en el caso de la Argentina por ejemplo en particular se han vivido dos momentos distintos digamos una situación era la previa a los hechos del 2001 que son conocidos en todo el mundo el estallido de la Argentina que marcó un quiebre respecto del rol del Estado y de las políticas públicas una cosa antes del 2001 otra cosa después del 2001 hasta el 2001 fundamentalmente a lo largo de toda la década del 90 que fue un poco así como la la frutilla del postre del proceso neoliberal en la Argentina que inicia con la dictadura militar en el año 76 las políticas sobre todo las políticas sociales que iban a dirigir a este tipo de población habían sido tercerizadas es decir las políticas sociales eran políticas de carácter compensatorio focales se definía focalmente en relación a puede ser a tema territorial o a la problemática o a la temática por ejemplo en este caso sería temática sería el problema de la migración y la política pública se tercerizaba es decir organismos organizaciones de la sociedad civil llevaban adelante los procesos bueno de asistencia de acompañamiento a diferentes problemáticas violencia familia lo que fuese problemas de niños en situación de calle o problemas de migrantes digamos el Estado o los organismos internacionales a través del Estado le proveían de los recursos para llevar adelante estas actividades lo cual genera una situación complicada digamos porque si bien las organizaciones de la sociedad civil en algunos momentos como que no coincidían con la lógica digamos económica que producía exclusión extinción de la población sin embargo al estar atados a los subsidios o los recursos que el Estado le brindaba esto impedía o le marcaba el campo digamos como para poder como para poder trabajar digamos o para poder cuestionar digamos la ausencia de políticas públicas en la Argentina esto más o menos tuvo un desarrollo importante hasta el año hasta el año 2001 yo recuerdo un trabajo del PNUD del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en donde debe ser del año 84 85 en donde se señalaba que en la Argentina había 80 mil organizaciones de la sociedad civil además de la publicación de artículos informes y ensayos en revistas referenciadas de varios países de Latinoamérica Grima tiene en su haber los libros chicos de la calle o trabajo chico e infancia derechos humanos y violencia en América Latina ahora ¿qué grado de representatividad tiene una persona que junto con otros 10 amigos va y saca va al instituto de de personería jurídica saca la personería jurídica de su institución presenta un estatuto y después se dedica a asistir a un conjunto poblacional ese conjunto poblacional asistido no lo eligió no lo votó para que sino que él fue y puso la fundación hay una cuestión de la representatividad que fue muy cuestionado muy discutido a lo largo de la década del 90 esto hasta el 2001 a partir del 2001 en adelante o del 2002 en donde el Estado se reformula el rol del Estado el rol del Estado empieza a tomar en sus en sus manos lo que son sus responsabilidades originarias porque el Estado no es el gobierno somos todos los ciudadanos por el hecho de tener el derecho de ciudadanía somos parte del Estado de lo público el Estado comienza a tomar y comienza a desplazar a estas organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de estas acciones que hasta ese momento venían desarrolladas entonces hoy estas organizaciones están en crisis porque tienen se han visto obligadas o se están viendo obligadas a repensar su vínculo con el Estado actualmente se encuentra a cargo de la unidad para la erradicación de la explotación sexual infantil de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina y este es un proceso dinámico que se está dando en este momento en la Argentina bueno acompañamos como acompañamos desarrollamos procesos de trabajo conjuntos entre el Estado sociedad civil incluso con la incorporación de alguna del mercado digamos por ejemplo en el tema del trabajo infantil en el tema del trabajo infantil funciona una comisión nacional de erradicación del trabajo infantil en donde no solo hay representantes de los diferentes organismos públicos que tienen incidencia en la problemática que tienen que ver con la problemática o los sindicatos también el movimiento obrero está dentro de esa comisión sino que además hay empresas que han firmado un compromiso para la erradicación del trabajo infantil y se han sumado al desarrollo de actividades de acciones con vistas a la erradicación del trabajo infantil junto con el resto de los integrantes de la comisión es decir hay como un intento en función de estas problemáticas que son complejas de articular de generar procesos de articulación y de agendas comunes para lograr la erradicación dentro de un contexto en donde se ha revalorizado la política pública es un camino que estamos tratando de transitar esto no significa que estemos en el paraíso ni mucho menos pero estamos en dos escenarios que si acaso yo diría para cerrar tendríamos que estar repensando cada vez en estos espacios académicos en los espacios de diálogo y este se nos terminó entonces les quiero agradecer muchísimo a ambos la participación en Pensamiento Libre y le agradezco también a usted que nos acompañó que se animó a escuchar a repensar estos temas lo invitamos a que sigan las emisiones de Pensamiento Libre muchas gracias de Pensamiento Libre de Pensamiento Libre de Pensamiento Libre